Probablemente el Porsche Adelante nos está esperando para jalarse con nosotros, pero en realidad a mi me da mucho miedo ¿Qué tal amigos del García Pepino? Voy a quitar la máscara porque si no, no me escuchan, estamos aquí en un evento de Hangar 1 Y pues bueno, va a ser un track day, de hecho yo creo que están presentando ese coche, no tengo ni idea Pero trajimos tres autos, nada más yo creo que vamos a sacar una pista Trajimos el Saline SCC, el Alfa Romeo 4C y el Viper Y pues bueno, a ver qué tal nos va ahorita en este track Todavía no sabemos bien de qué va a tratar, pero aquí estamos Bienvenidos al Garaje de Pepino Si eres nuevo en el canal, nos gusta ir a la pista Vamos a rutas de 4x4, hacemos reviews, algunas restauraciones Pero sobre todo coleccionamos autosuscripciones Suscríbete y dale a la campana Creo que hemos manejado el 4C, es la primera vez en pista A ver qué tal se siente, nos los han recomendado mucho Y ahorita pues vamos a ver si es mejor el 4C, el Lotus, qué preferimos Vamos a calentar un poco de llantas Sí, va a ser muy complicado estar rebasando Hay mucho coche en la pista Esperemos que en un ratito Se libere un poco más el espacio No hay tiempo, entonces al parecer solo es por pura diversión No tenemos un medidor ni nada No aparece Porque hay una camioneta 150 kilómetros por hora en la pista En la recta Es una recta corta Mucho sonido del Corvette pero como que nada más no, no? Sí Igual no que nosotros somos los expertos Pero al menos ninguno trae de manejo Es más, hasta en peligro Creo que están poniendo a varias personas Se van a pick up manejando El coche de frente del Porsche Se está perdiendo tracción El Mustang de atrás cerrándosela a todo el mundo Entonces bueno, siempre estos eventos son con precaución ¿Cómo lo sientes? La verdad Bastante balanceado La verdad Pensé que iba a ser más Teo Happy Pero la verdad Muy, muy cuadrado en su manejo ¿Cuál fue ese término que usaste? Teo Happy Que la cola Se termina yendo Más que el frente Pero la verdad es que no Mucha gente compara o nos ha dicho Que el 4C básicamente que es una basura Que la gente preferiría un 718 Pues sinceramente manejándolo en pista Adiós Nada porque este cuate está manejando muy arriesgado Pero en pista se ve mucho más bonito nosotros Y con más seguridad al menos a la hora de manejo O me siento más seguro yo De lo que veo que este cuate anda manejando Y ahora sí Solo La pista para nosotros Venimos Siento yo Con el piloto más experimentado Parte del grado de ese pepino Obviamente Es por echarle flores a mi hermano Pero Dejamos a todos atrás De forma segura Sin problema Rápido Felices Está dando buena divertida Y ahí venimos Pues bueno Nuestra última vuelta Por el momento Que tal yo me sentí Como más seguro que en el Lotus A pesar de que el Lotus Es muy buen auto Justo para este tipo de eventos Un poco más cómodo también La visión del campo Creo que es mejor En el otro Vamos mucho más abajo Mucho más juntos Pegados Más incómodo De mi parte ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves en este tipo de pistas? Lo siento La verdad Bastante ágil Esta pista No es de mucha velocidad Sigue siendo un coche De una tonelada Y la verdad es que Se siente Se siente ligero Balanceado Vamos para afuera Y el olor a A quemado de pista Pues creo yo que Mucha gente siempre compara El Caimán Como les decía Y dicen No el Caimán es mejor coche Y demás Creo que este te da Una experiencia Totalmente diferente De lo que te daría El Caimán Es mucho más bonito Sinceramente Mucho más de pista Tiene un look Más Como de un Ferrari De un coche Más este De un super coche Y también Tiene toda la parte Del monocasco de fibra Que sí Que el Caimán Sería algo Mucho más cómodo Es posible que sí Más de diario Sí Pero al final de cuentas Creo que la gente No usa este tipo de coches Por ser de diario Y siempre sí Le van a dar un par De vueltas al Viper Y ahí se va Y a ver Qué tal Qué tal se ve Vamos a ver Muy tranquilo Muy tranquilo Nada más quiero Medir dinámicamente Cómo se siente el coche Es un coche Que no tiene asistencias No tiene control De tracción No tiene control De estabilidad Y es un coche Difícil de manejar Entonces vamos a Nada más Dar unas vueltas Muy tranquilas Sin estorbarle a nadie Nada más Para sentirlo Dinámicamente Para la foto Round 2 Fart Ya vamos a 90 kilómetros por hora Le vamos a dar Muy tranquilo Muy tranquilo No queremos matarnos Este en un segundo Lo pierdes Y te trompeas Probablemente El Porsche adelante Nos está esperando Para jalarse Con nosotros Pero en realidad A mí me da mucho miedo Cuéntanos más Del coche Pues que es un Viper Tracción trasera 10 cilindros Aspirado 8.4 litros Con 600 caballos Todas las vueltas Porque me da miedo ¿Qué te da miedo? Perder el control Y que nos trompemos Se colea muy fácil Este coche Se colea Fácilísimo Tenemos todo el peso Adelante Y no hay peso En el eje trasero Casi ¿Qué me decías De la transmisión? ¿Qué me decías De qué? De la transmisión 6 velocidades Manual El motor es medio Delantero Está delante De nosotros Pero Está atrás del eje La verdad La verdad es que Está súper emocionante Pero A mí también Me da miedito Que cuánto es lo máximo Lo que hemos ido Yo creo Yo creo que Unos 600 170 Algo así Pero no La estamos pisando Se siente Como si Sí Sí Está muy Sustra 180 ¿180? 180 ¿Qué año es? Es 2009 Es la cuarta generación Una de las más queridas Mira Y sé que es bandera blanca Que ya me está sacando Vamos a Que nos cuenten Cómo fue la experiencia Ya que originalmente No estaba pensado Ni siquiera Que lo manejáramos O que lo sacáramos Y aquí Hola Pepino Mucho gusto No pues ¿Cómo te fue? Ok Bueno La verdad Este es un coche De mucho respeto Este Le tengo pavor Es un coche Que te saca Muchos sustos Y No es un coche Fácil de manejar Ahorita Entramos Nada más Para darle Unas vueltas Tranquilas Le llegamos A pisar En la recta Pero la verdad En ningún momento Llegamos a romper La tracción De las llantas Justamente Porque Este al ser Un motor Medio delantero Tenemos el peso En los lugares Equivocados Es un coche Aspirado De 600 caballos Atrás No hay casi peso Y a pesar De los rodillos Que tenemos Llantas 3.45 Aquí atrás Tiene tanto torque Que El coche Se puede ir En cualquier momento En cualquier momento Es un coche Suena hermoso Se maneja bien Este No es su uso especial Para pista Tiene buena suspensión Tiene buenos frenos Pero en realidad La versión de pista De este Que es el ACR Que tiene un quitaro Dinámico al frente Atrás Tiene un alerón Ridículo En el atrás O sea Masivo atrás Es lo que le hace falta A este coche El ACR Ha roto Los récords de pista En dos autódromos Diferentes Atrées del mundo Tuvo creo que en algún momento El récord De Nürburgring También Y Y Pues bueno Es un coche Que dio Si le tienes Le debes de tener respeto Si se lo pierdes Te puedes matar Sin problema Y como lo sentiste O sea Sabemos que es muy peligroso Pero como lo sentiste Ahorita que lo traías en pista Un poquito más tranquilo La verdad Hace falta Este Tipo de eventos Para poderle Exigir un poquito más Sin poner en peligro A la gente Pero Se siente bien Cómodo No es muy duro Tampoco es suave Es un coche Más o menos De 1600 kilos Tampoco es un coche Ligero Entonces estamos Acostumbrados Al frenado De coche De una tonelada Como el Lotus Y como es el Alfa Renault 4C En esto obviamente Las distancias de frenado Son mucho más largas Igual No le exigimos Lo suficiente Para decir Ok Fatigamos frenos Ni nada de eso Pero creo que hizo Un buen desempeño La verdad Muy divertido Muy divertido coche Ok Perfecto Y pues bueno amigos Nosotros ya vamos de regreso Ya se acabó Bueno nosotros ya acabamos El track day Este Pues espero que les haya gustado Este video Ahora si que sacamos dos coches La pasamos bien Fue un ratito Y pues Algo más Que agregar Nada Síganos en nuestro canal Ya nos tienen medio abandonados Así es Síganos Suscríbanse Pues mucha gente Quería ver el Viper Y la verdad es que nosotros Ni sabíamos que lo íbamos a usar Pero ahora si Pues bueno Yo soy Cabeto Yo soy Pepino Y esto es el Garage de Pepino Muchas gracias por vernos Woooo